Bueno, parece que ya todo está consumado. Estos salvajes me están cocinando a juego lento. Sí, a su juego lento, porque con el jueguito ese de los supuestos actos de corrupción de mi presidencia, ya se volaron a mi sobrino Alex y ni lo adoptaron los desgraciados. Ahora van conmigo estos animales, y la gente todavía sigue pensando que eso del pacto entre el Bachi y el Gran Tamal es puro cuento de caminos. ¡Ay, Lilita T! ¿Dónde crees que va a parar todo esto? Ya te lo decía yo, viejito. Si pelearse con esos pactistas era como tirarse a un lago de piraña. ¡Todo está consumado! ¡Por fin se me está dando la justicia en Nicaragua! ¡El churri le hizo daño al matrimonio de la nación! ¡Sí! ¡Al matrimonio civil que tenemos el Bachi y yo! ¡Porque el religioso! El religioso es solo entre el trompudo ese y su evidencia requemadísima. ¡Te lo dije, viejito! ¡No hay deuda que no se pague! ¡Ni pacto que no funcione! ¡Ve, Nandita! ¿Dónde crees que va a parar todo esto? ¡No, pares! ¡Sigue, sigue! ¡No, pares! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, mi gargis! ¡Je, je, je, je! ¡Bien dicho, mi ex-bodoquito! ¡Pero ve! ¡No te me sigas adelgazando! ¡Que a mí no me gusta la merr! ¡Hueso! ¡Es cierto que yo tengo reales como Brad Pitt! ¡Pero no te quiero parecida a la flaca de la Angelina Jolie! Y... bueno, aquí está todo consumado. Por fin estoy haciendo justicia. Por fin estoy poniendo la casa en orden. Los chelitos, los de apellido y todos esos de cuello blanco. ¡O se van para afuera o los meto para adentro! ¿Sí? ¿Eh? O si no, los meto para adentro de la modelo. Aquí ahora, el que manda, el pueblo. ¡Claro! ¡El pueblo! ¡Presidente! ¿Qué dijiste, Bachi? Bueno, el presidente y su chamuca presidenta. ¿Eh? Ya todos saben por dónde va este gobierno. Así es que el que no lo sepa, o es dundo o se hace el maje. ¿Qué voy a hacer con esto gringo? ¿Eh? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues les voy a hacer tirando bombas y bombazos peores que las que tiraron ellos en Hiroshima. Eso de las torres gemelas. ¿Eh? Eso es insignificante para los tapazos que les tengo preparados. ¿Eh? A ver si por fin me toman en cuenta. Esto está poniendo bonito. Ah, mi chapuquita, ¿eh? Decirle, ¿a dónde es que decimos que va a parar todo esto? Al miedo, mi bachi. Vamos a imponer el miedo, mi bachi. Exacto. El que no se alinea, pues se lo come el mono. Suéltame, gorila. No. Que me suelte, gorila. No. Suéltame, gorila. No. Que me suelte, gorila. No. 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 No.